Oh, disculpen, no los vi llegar. Tengo la mala costumbre de matar a la gente cuando está viva. No es un hobby muy recomendable, pero bueno, vamos al grano, dijo el dermatólogo. Hoy les contaré una historia que tiene que ver con este lindo objeto, sí, con este martillo. Aún huele al cementerio. Bueno, esta es una historia que le sucedió a un pobre ser, que bordárselas de valientes o algo más estúpido que osado. Esta es una de mis historias favoritas y comienza más o menos así. Disculpen, maldición, con su permiso. ¿Con qué lado te estoy? ¡Cállate! ¡Muerde de una vez! ¡Llamarle! ¡Ah, lindo sombrero! Ya no los harás. Por supuesto, las flores son para los muertos. Bueno, prosigamos con lo que estábamos. La siguiente historia es real y comienza más o menos así. En una noche oscura, como cualquier otra. Y entonces es... ¡Aaah! 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 Y como diablos llegué aquí, estábamos viviendo y luego comenzaron las historias y los desafíos. Y por hacerme el valiente acepté. Debía grabar. Y con tres martillazos clavar sobre la tumba de la maldita Dorothy Morgan. Tomé un clavo y un martillo y me encaminé hacia el cementerio. Cuenta la leyenda de que ella se levanta de su tumba y te persigue. No quiero morir, pero tampoco quiero ser un cobarde. Así que vamos. No quiero morir, pero no quiero morir. No quiero morir. No tiene pulso, está muerto. ¿Aló? No vas a crecer lo que te voy a contar. ¡Qué idiota! Clavarse su propia chaqueta en una tumba. Mis respetos para el imbécil. Y colorín colorado, todos los muertos se han sepultado. Buenas noches. ¿Qué? ¿Todavía están aquí? ¡Ya muérense!